Acuérdense que ingresando al garage.com van a poder disfrutar de toda la programación de este canal, no solamente Paralelo Cero sino la programación completa, no se lo pierdan. Ahora vamos a seguir disfrutando de las mejores embarcaciones, les vamos a presentar el Aqualum 27, un Sport Cruiser de 8 metros 40 de eslora que por supuesto en Paralelo Cero te lo mostramos de la prueba a popa Vamos a empezar hablando de su eslora, la misma es de 8 metros con 40 mientras que su manga es de 2 metros con 60. Tiene un puntal de 1 metro con 70 y el calado con transmisión abajo es de 70 centímetros. Su depósito de agua potable es de 70 litros mientras que el de combustible es de 270 litros. Acepta motorizaciones NAFTA que van desde los 250 a los 320 HP y cuenta con una habilitación para 8 personas. Se trata de un Sport Cruiser con líneas de diseño atemporales y marcada tendencia americana en su estilo. Es realmente muy confortable y tiene divididas sus comodidades de una manera armónica tanto en su exterior como en su interior. Se destaca el volumen de la cabina, por lo que se transforma en un ambiente espacioso con cocina, living comedor integrado, baño compartimentado con inodoro eléctrico, vanitorio, bacha y duchador de mano. La conejera a media eslora es muy habitable gracias a los ojos de buey y la luminosidad que ofrecen. Los materiales utilizados son de gran calidad y se combinan mobiliarios con detalles en madera que le sientan muy bien a la estética utilizada. El cockpit presenta una distribución tradicional pero a su vez es muy funcional y dinámica. La butaca de gobierno es para dos personas y desde ese lugar se obtiene una excelente panorámica a la hora de timonear este Aqualum 27. Más hacia la popa una mesa de madera con sillones laterales y muchos espacios de guarda en las bandas y piso. El asiento de popa ofrece varias combinaciones y da la posibilidad de sentarse mirando hacia adelante, hacia atrás o usarlo como solarium. Como siempre a mano en todas las embarcaciones el WD-40. Un producto ideal para tener a bordo que nos protege las distintas partes de nuestra embarcación siempre en contacto con la humedad. En este caso la escalera plegable de popa, para que no se trabe y funcione correctamente. La unidad que estamos mostrando en esloras tiene instalado un Mercruiser de 300 HP. Un motor naftero V8 de 6.2 litros de desplazamiento y transmisión mediante pata Mercruiser Bravo 3 con un paso de hélice de 21 pulgadas. Con esta potencia intermedia que ofrece el modelo, tiene un desempeño excelente. Veamos los datos obtenidos durante la navegación por las aguas del río San Antonio. A 3.500 RPM promediamos una velocidad de crucero de 24 nudos. Al régimen máximo de 5.500 RPM alcanzamos una velocidad máxima de 43 nudos. El consumo informado del motor en este barco al régimen de crucero está en el orden de los 25 litros hora. Es una embarcación muy dócil en navegación. Gira muy bien y el corte de olas tiene una suavidad y eficiencias meritorias. Esto es en consecuencia de un fondo con una V moderada en popa que va cobrando una importancia progresiva hacia proa. Estructuralmente es muy sólido y robusto. Concluyendo, el Aqualung 27 es un Sport Cruiser de casi 9 metros dotado de un gran confort y comodidad tanto en el interior como en el exterior. Ideal para navegaciones en el delta y también para travesías más extensas. Cuenta con el sello de Aqualung. Un astillero que desde el año 2000 es sinónimo de construcción de embarcaciones deportivas. ComunidadNautica.com. Sumate. Sé parte de este mundo.